El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, se presentó al promediar las 11 y 30 de la mañana a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para declarar por la investigación que inició la Fiscalía en su contra por el delito de atentado contra la salud pública después de haber participado de una masiva reunión en la comunidad de Marquiviri del municipio de Achocaya. La autoridad de gobierno no quiso avertir declaración alguna. Dejemos que el señor Rafael Quispe declare, vamos a ver qué va a proceder después, por favor de acuerdo a la norma también, lo que corresponde, porque es un derecho constitucional que el señor tiene Claro que sí, se le va a cuestionar si el señor va a decidir declarar y si se va a acoger al derecho de silencio, también es un derecho constitucional que a él le asiste. La autoridad gubernamental se presentó sin su abogado defensor desde la Fiscalía le prestaron el cuaderno de investigación donde se los indica de atentados contra la salud pública mientras evalúan la situación a fin de suspender o continuar con su declaración.